Puntos como el mar 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 Juntos como hermanos, miembros de la iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Y la comunión con el Espíritu Santo estén siempre con vosotros Démosle gracias a Dios por este nuevo día que nos da También por todas las bendiciones que nos otorga en nuestra vida personal En nuestra vida familiar, en nuestros trabajos En nuestra vida como comunidad parroquial También por la Dios de San Diego y todas sus necesidades Igualmente las del Santo Padre, de la Iglesia Universal y del mundo entero También por el eterno descanso de Luis Vargas Y por la salud de Guadalupe Estrada Díaz Y por todas las necesidades de la comunidad parroquial de San Francis Y por las necesidades de cada uno de nosotros También una acción de gracias por la vida de Santa Mónica La madre de San Agustín Por todas las madres que están pasando por dificultades Por sus hijos, como lo pasó a ella Oremos por ellas Con humildad reconozcamos nuestros pecados Y pidámosle perdón a Dios Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros 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 Amén. Arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene para agradar a Dios. Según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando, ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por la pasión, como los paganos, que no conocen a Dios, que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él. Porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¡Alegrémonos con el Señor! ¡Reina el Señor, alégrese la tierra! ¡Cante de regocijo el mundo entero! ¡El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho! ¡Alegrémonos con el Señor! Los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria, ven todos los pueblos. ¡Alegrémonos con el Señor! El Señor ama al que aborrece el mal. protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. ¡Alegrémonos con el Señor! ¡Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón! ¡Alegrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre! ¡Alegrémonos con el Señor! ¡Alegrémonos con el Señor! Ya viene el Esposo, salgan a su encuentro. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡El Señor esté con ustedes! ¡Y con su espíritu! ¡Lectura del Santo Evangelio según San Mateo! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ya viene el Esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, ¡Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Las previsoras les contestaron, ¡No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros! ¡Vayan mejor a donde lo vendan y cómprenlo! Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el Esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron, ¡Señor, Señor, ábrenos! Pero él les respondió, ¡Yo les aseguro que no las conozco! ¡Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos y hermanas, hoy en la Palabra de Dios, en el Salmo 96, respondíamos, ¡Alegremos con el Señor! ¡Que la misma tierra se alegre con el Señor! ¡Que cante el mundo entero! ¡Donde el trono de Dios se asienta en la justicia y en el derecho! Y, pues, es nuestro deseo que en el mundo, pues, reine la justicia y que la ley de Dios sea la que dirija los comportamientos humanos. Pues, es nuestro deseo, pero en la realidad, pues, es lo contrario. Y tenemos que mirar esa realidad que tenemos que transformar, comenzando por nosotros mismos, que tenemos que hacer cambios cada día, esos cambios que Dios desea que los realicemos. Y es lo que, precisamente, en la Carta de San Pablo a los tesalonicenses, pues, habla San Pablo, ¿verdad? Que a todos los, la comunidad tesalónica, les dice, ¡Vivan! Como conviene, como le agrada a Dios. Dice, que ustedes sigan progresando. Y tenemos que mirar, pues, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo podemos nosotros progresar según esta espiritualidad de San Pablo? Dice, en primer lugar, sigan las instrucciones que nos da el Evangelio, dice San Pablo, y todas las que les dimos a ustedes allá en la comunidad tesalónica, donde él visitó a ellos con Timoteo, estuvo también unido, pues, en esa misión que el Señor le concedió a San Pablo, trabajar allá en esa comunidad tesalónica. Y dice, mi deseo es que todos ustedes se santifiquen. Y es lo que buscamos nosotros, la santificación. Y por eso, este año, el Santo Padre nos ha colocado como ejemplo a San José, el modelo de santidad, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo acompañándolo, enseñándole al Señor toda su experiencia como Padre, como Esposo. Y, pues, lo hizo con tanto amor, junto con la Santísima Virgen María. Y, pues, lo que dice San Pablo es, queremos que ustedes se santifiquen. Dice, que se abstengan de las impurezas. Dice, y que todo lo que ustedes lo hagan, lo hagan buscando la santidad. Dice, no sigan las leyes de los paganos. que nadie abuse de su hermano o de su hermana, porque el Señor tomará cuentas. Por eso, dice, a usted Dios los ha llamado no a la impureza, sino a la santidad. Nos dice hoy San Pablo a la comunidad tesalónica, pero también a nosotros. es hacer lo que le agrada a Dios, seguir en el camino de la santidad. Y el Santo Evangelio, pues, nos habla precisamente de estar vigilantes, que no sabemos el Señor cuando llega. Y semejante a las diez jóvenes, dice que tomando sus lámparas salieron al encuentro. Dice, pero cinco de ellas pues eran descuidadas y cinco previsoras. Las previsoras lograron estar para el encuentro cuando llegó el novio que es Jesús. Las otras, pues no, andaban buscando lo que habían podido hacer con tiempo. Por eso Dios nos pide que hagamos las cosas a tiempo, que no sabemos cuándo el Señor nos llama. Y ponernos en paz con Dios, ponernos en paz con los hermanos y hermanas, ponernos en paz con la creación. Es algo bonito. El otro día me llamó una señora, estaba ella consciente, padre, yo quiero que veo que en mi camino está el final de la vida y quiero recibir el sacramento de la confesión. Quiero celebrar la Santa Unción venga, padre. Pues yo fui y esta mañana me llamó la sede, ya se confesó, recibió el sacramento, quedó en paz con Dios y celebró de acuerdo con nuestra fe ese sacramento de la unción, de la confesión, la comunión y dijo, pues cuando el Señor me llame estoy lista. y esta mañana murió. El Señor la llamó, pero ella se preparó con tiempo y es lo que dice hoy nuestro Señor en la parábola, pues seamos como esas cinco jóvenes que fueron previsoras, que hacemos todo con tiempo, no dejemos todo para última hora. hay veces la ignorancia cuando las personas quieren estar en paz como esta señora, hay veces la familia misma somos obstáculo, no, 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 padrecito no venga porque si no mi esposa, mi suegra, mi suegro piensa que ya se va a morir, pues si está enferma, el sacramento de la unción de los enfermos es precisamente para orar por el enfermo y cuando está consciente la persona que puede ponerse en paz con Dios, que puede confesarse, que puede celebrar el sacramento con sus cinco sentidos, pues démosle esa oportunidad. Lo mismo que Jesús decía sobre los niños y las niñas cuando los apóstoles se lo impedían dejan que los niños vengan a mí porque los que son como ellos o ellas es el reino de los cielos. Así pasa con el enfermo. Si la persona pide o si no pide sugerirle, ¿por qué no celebras el sacramento de la unción con tiempo? Confiésate, ponte en paz. Es lo que dice hoy Jesús, nos recuerda. Cada uno pensemos en esta tarde, hermanos y hermanas, queremos alegrarnos en el Señor, que la verdadera alegría es tener a Dios en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros. En segundo lugar, lo que nos dice hoy San Pablo y les decía a la comunidad tesalónica, busquen la santidad. estamos buscando la santidad como nos pide San Pablo. Y en tercer lugar, pues que seamos como estas mujeres previsoras, estas cinco, que estaban listas, estaban preparadas. Estamos nosotros preparados y le ayudamos a otros a que se preparen para ese encuentro con el Señor, como Santa Mónica, que trabajó tanto por su hijo San Agustín para que se acercara a Dios y le pidió a San Ambrosio, pues que era un gran, gran educador y entró en contacto con San Agustín y entre los dos, Santa Mónica y San Ambrosio, atrajeron a San Agustín por el camino del bien. Oramos por todas las madres y padres que pasan dificultades con sus hijos e hijas para que el Espíritu Santo los ilumine como iluminó a Santa Mónica, para que esos hijos e hijas vuelvan a Dios. Te queremos presentar ahora porque tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros creemos, apoyamos en esta fe, supliquemos confiadamente a nuestro Padre Celestial que escuche las oraciones de esta comunidad. para que la iglesia siga dando un enriquecedor testimonio de Cristo guiándonos con seguridad hacia una salvación eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes hacen las leyes para nosotros para que sean guiados mediante la promoción de los derechos fundamentales de la familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que se han reunido alrededor de esta mesa eucarística permanezcan siempre como auténticos discípulos de nuestro Salvador y siempre fieles al magisterio de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y los fieles difuntos a quienes mencionamos en este silencio. Y por la sanación de nuestra hermana Guadalupe Estrada Díaz, roguemos al Señor. Le rogamos, Señor. Y por quien es ofrecida esta misa por el eterno descanso de Luis Vargas y por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por escuchar estas plegarias que te hemos dirigido con mucha fe. A ti que es y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Comencemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo nuestro a pan. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo nuestro a pan. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo nuestro a pan. Amén. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, Señor, por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de Santa Mónica, te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación entera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo el Señor, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos y santas, ya que al coronar sus méritos, coronas sus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión. Y por la comunión con ellos y ellas nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignias, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos y ella la corona inmortal de la gloria en Cristo el Señor. Por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de tus santos y santas, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Dios, porque en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, Ven, Señor, ven, Señor Jesús, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Mónica, San Francisco de Asís y todos los santos y santas por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, y Benito, a nuestro obispo Robert, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, ya cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido ramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre de nuestro, que estás en el cielo, santificado en el cielo, amén, 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 amén. Abén, amén, amén, amén. Padre de nuestro Señor, así que en el cielo y en el cielo y en el cielo, al nuestro en el cielo, en el cielo y en el cielo, contigo en el cielo y en el cielo. Limítanos nuestras vidas, así que en el cielo del cielo, bendidimos nuestras vidas, lucas y tentaciones. Celeberanos, amor. Libranos de todos los males, Señor, especialmente de no buscar la santidad, Sin oír por todos los ídolos mundanos Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda injusticia Mientras esperamos la feliz esperanza Y la venida gloriosa De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que he dicho a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con vosotros Y con su espíritu Como hermanos de nuestro Señor Jesucristo Démonos un infinito de paz Poder de Dios Poder de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Poder de Dios Poder de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Danos un infinito de paz Genio de Dios Este es el Señor Jesucristo Que nos invita a la santidad A seguir su ejemplo quien desea que estemos felices cuando Él está dentro de nosotros, cuando vive entre nosotros, a que seamos como estas vírgenes que estaban preparadas para la venida del Señor. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a esta cena. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Gracias. 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 Oremos. Te rogamos, Señor, que tu sierva Santa Mónica, por quien hemos celebrado este sacrificio pascual, llegue a la morada de luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición del Dios del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz para amar y servir a Dios con nuestras vidas. Nuestra celebración ha terminado y nuestra misión ha empezado. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Amén.